Nos separan de la receta, mirá como te lo voy a decir, el horario. La gente esperando, esperando ese momento. Bueno, de todas las rutinas a las que estamos deseando volver, hay una que no nos podemos olvidar, que es la que más nos cuida, Cuca. Es verdad, hoy 5 de mayo, Día Mundial de la Higiene de Manos, Unilever quiere recordarnos que la rutina más importante es, y seguirá siendo, lavarnos las manos. Claro que sí. Tal cual. Así que bueno, como hace Catita, ¿no? Cada vez que le damos el paso a la receta, siempre se está lavando las manos. Lavarse bien las manos. Bueno, muy bien, tuvimos el testimonio de varias personas, de varios uruguayos en el mundo, para que nos contaran cómo estaban viviendo esta cuarentena. En este caso, vamos a hacer contacto con un chileno que tuvo uno de los primeros casos de COVID-19, lo padeció, y bueno, hoy está recuperado, así que le damos la bienvenida a Matías Domeico. Es un placer que estés aquí con nosotros en Desayunos. Buen día, Matías, bienvenido. Gracias por recibirnos. Buen día, no, gracias por la invitación. Feliz de ayudarlos en lo que necesitan. Bueno, contanos un poquito cómo fue todo ese proceso, cómo te contagiaste, qué estabas haciendo en ese momento. A ver, me contagié, efectivamente fui uno de los primeros en Chile, y me contagié el 2 de marzo, recién partiendo esto, con una persona que venía llegando de España. Una reunión, él venía llegando de España, estuvimos juntos toda una mañana, y después pasó la semana, y el jueves ya me empecé a sentir muy mal. El viernes ya, la verdad que no tenía ni fiebre, no tenía resfrío, no tenía dolor de garganta, simplemente dolor de cuerpo. O sea, cansancio en general y fuerte. Y fue el sábado cuando me contaron que la persona con que yo había estado el lunes había dado positivo. Claro, hasta ese momento, el día de la reunión, no tenías la más pálida idea de que pudiera tener el COVID, ¿no? Absolutamente. O sea, de hecho, recién el primer caso que se supo en Chile fue el martes, el martes 3. Recién en esa fecha tuvo el primer caso, por lo tanto era algo que sabía que iba a llegar, pero no se sabía guardar. Te parecía muy lejano. Sí, o sea, siempre estas enfermedades y pandemias parecen lejanas. Claro, tal cual. Uno nunca espera que le llegue. Y la verdad es que, bueno, llegó el sábado, me hice el examen, y el domingo me dijeron que había dado positivo. Y a partir de ese momento, ¿cómo empiezas a ser tu vida, sabiendo que padecías COVID-19? ¿Vivís con alguien? ¿Te tuviste que aislar? A ver, es complicado, sobre todo mi caso. Bueno, yo creo que es el caso de muchos, no el único, pero es complicado porque yo tengo cinco niños. Tengo niños desde los 13 años hasta los 7 meses. Entonces, uno no sabe qué tan contagioso, cómo estaba recién empezando. Claro, claro. Entonces, me aislé. Se conocía mucho menos la enfermedad y no sabíamos, sobre todo que podía llegar a ser letal en personas mayores, ¿no? Entonces, en esos primeros instantes vos decís, ¿qué hago? Claro. No, por supuesto. O sea, es complicado porque, a ver, uno no vive en casas que tienen dormitorios que sobran como para tener a la gente en cuarentena, ¿no? Uno tiene que adecuarse a las realidades. En mi caso, había un escritorio, ahí había una cama, y me dediqué durante 37 días, que no es poco. Estuve exclusivo en un dormitorio para mí, viajando desde el dormitorio a la terraza, baño aparte, y todo lo que fuera cosas para comer, dígase platos, cubiertos, vasos, todo aparte también. Claro. O sea, era una persona como ajena a la casa, y mi vida iba desde el dormitorio a la terraza y desde la terraza al dormitorio. Cero contacto físico con los niños, besos, abrazos, nada. ¿Cómo fue esa experiencia a nivel familiar, pues? Dura. Terrible, terrible, porque yo soy de alto contacto con los niños, sobre todo. Mis niños son buenos para abrazar, son buenos para dar besos, entonces mantenerlos alejados es difícil, sobre todo más de un metro. Claro. Pero también por ahí me da la impresión de que contarles todo esto también es una enseñanza para ellos, ¿no? Por supuesto. O sea, lo que pasa es que yo creo que el gran problema que vienen en general los países, también el nuestro, es la conciencia de la gente. Yo creo que uno puede hacer medidas restrictivas y decir que no hagan esto, que no hagan lo otro, pero va en la conciencia de la gente. O sea, acá grandes problemas surgen porque la gente sale sin mascarilla o porque la gente va a comprar en el supermercado cosas que no necesita, y la gente igual se moviliza. Entonces, yo lo que aprendí después de todo esto es que hay que tener claridad en que independiente que digan que yo puedo ser inmune, eso no significa que yo no puedo contagiar a alguien, o sea, yo puedo tener el bicho en el chaleco, en el pantalón, en los zapatos. Entonces, hay que, independiente de lo que pase, siempre hay que actuar como que yo puedo contagiar y yo puedo ser contagiado. Si no, esto no va a funcionar. Matías, ¿cómo viste este proceso? ¿Tuviste miedo o estuviste tranquilo? A ver, la primera semana me sentí muy mal, pero estuve tranquilo, porque finalmente yo la primera vez que me enfermaba, no soy una persona que tenga enfermedades, por lo tanto, uno lo que voy a averiguar es que atacaba a gente que tuviera enfermedades importantes, diabetes y cosas así. Entonces, yo no tenía, yo dije, ya, bueno. Pero el domingo, el domingo 9, 12, 13, 14, el 15, me sentí mal. Me sentía medio ahogado, así que partí el lunes a la clínica para que me pudieran ver y me dijeron que me había tomado, me había agarrado los pulmones y que tenía principios de pulmonía. O sea, perdón, no, de neumonía o neumonía. Y me internaron en la unidad de pacientes críticos lunes, martes y miércoles. Ahí ya la cosa fue más preocupante, pero como me soltaron rápido, me dijeron que no había necesitado oxígeno ni nada, el mismo miércoles me fui a la casa. Entonces, me fui tranquilo. ¿A ti ya tuviste que tomar algún tipo de medicación? Sí, por la neumonía tomé antibióticos. Tomé y eran bastante, eran, si no me equivoco, eran 5 al día, durante 14 días. Que fue una bomba de antibióticos. Pero en general no he tomado nada más que paracetamol. Tuve suerte que yo generalmente cuando estoy resfriado, por la cabeza no tomo aspirina. Pero esta vez decidí por el paracetamol y finalmente dijeron que era lo mejor porque la aspirina también supuestamente hacía mal. Así que solo paracetamol y antibióticos durante la neumonía por 14 días. Y el resto ya fue cuidado mantenerme simplemente alejado 37 días. Y después de los 37 días volví a la normalidad, pero en mi casa. Y me mantuve aislado sin salir de la casa 13 días más. En total estuve 50 días fuera de toda normalidad. Que podría decir salir un poco porque acá en realidad la normalidad todavía no hay. Matías, ¿hay cuarentena obligatoria? Ahora en estos momentos hay obligatoria o había antes? ¿Cómo era voluntaria? ¿Cómo era en Chile? No, acá, acá. Lo que pasa es que las cuarentenas se han ido moviendo. Partieron en el sector oriente Santiago, comunas como Lovanechea, Vitacura, Las Condes, Providencia. Y dependiendo cómo se ha ido moviendo, porque partió muy alto en el sector oriente. Después se fue trasladando al sector sur, al sector poniente. Entonces se han hecho cuarentenas itinerantes que han durado entre dos a tres semanas en comunas y después se levantan y se van a las comunas donde hay más contagios. Eso sí es una forma también de poder evitar contagios, pero a la vez tampoco de tener todo. Ahora, en los últimos días se dispararon los contagios. Eso hizo rever al gobierno. Se dispararon los contagios y es lo que yo digo desde el principio. Aquí, independiente de que sean cuarentenas obligatorias o no, tiene que ver mucho con la conciencia de la gente. Claro, tal cual. Acá nos hemos topado con fiestas que han participado 500 personas que uno dice, pero ¿cómo? O sea, cero responsabilidad. La gente no respeta el toque de queda que hay desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. O sea, se hacen restricciones, pero la gente es la que no toma conciencia. Uno va a un supermercado y la mitad, no la mitad, pero hay gente sin mascarilla. Entonces así no va a funcionar. Tal cual, tal cual. A veces esa liviandad que pueden llegar a generar las autoridades hacen esto, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, la conciencia. Es decir, hey, tenemos que seguir quedándonos en nuestra casa. Y por supuesto, usar el barbijo. O sea, tomar todas las precauciones. Eso es fundamental. Cuando se toma realmente la conciencia de hacerlo. Pero es que efectivamente, sí. Lo que pasa es que, a ver, el gobierno que sea, si finalmente uno dice, oye, quizás son muy livianos, quizás son muy restrictivos, pero acá, si la gente no ayuda, da lo mismo lo que se haga. Porque uno aquí podría parar Santiago completo o Chile completo y decir, no sabe caray, pero la gente igual va a salir. Entonces, ese es el problema. Se habla de fechas del tema de las clases. ¿Han podido hacer clases virtuales con los estudiantes? ¿Cómo se está manejando? A ver, la mayoría de los colegios, por lo menos, está haciendo hoy día clases vía online, efectivamente. Es una medida bien paliativa, porque es difícil para alumnos grandes, quizás de primero medio, que tengan 15, 18 años. Pero para niños que tienen 8 años, 7 años, es más paliativo, porque es difícil concentrarlos en un computador que presten atención a una clase. Pero efectivamente se está haciendo mucho eso. O sea, mis niños, algunos los tengo en dos colegios, unos reciben tareas semanales, constantes, harta tarea que la hacen para que la revisen después los profesores y lleguen a la semana siguiente. Y los otros tienen clases online de 9 y media de la mañana a 11 y de 11 a 12 y media. O sea, son clases cortas, no es todo el día. Un poco para que no pierdan la costumbre, puedan avanzar y tengan un horario o tengan una rutina, que es importante porque los niños, yo ya lo he vivido con 5, la verdad que ya después llevamos acá, no sé, más de 60 días, la verdad que es tan intenso. O sea, ya están un poco desesperados por poder salir. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico al rubro inmobiliario, desarrollo de proyectos propios y para terceros. ¿Podés estar trabajando en tu casa? No, hoy día ahora efectivamente para nosotros que estamos en época de desarrollo es fácil trabajar desde la casa. No hay problema. La oficina completa trabaja desde la casa. Nosotros somos un rubro que puede trabajar online sin ningún problema. En este minuto desarrollando tenemos una obra y la obra está funcionando sin ningún problema, pero yo no me iba a aparecer y no pretendo ir todavía. Más que por mí, por el respeto al resto. Claro. Y en esos sectores de, porque tú nos comentabas que hay sectores de cuarentena obligatoria, ¿cómo funcionan, por ejemplo, los servicios públicos en esa zona? ¿Cómo son los privados? ¿Cómo se manejan? Los servicios básicos, supermercados, farmacias, bombas de benzina, están funcionando. O sea, esos no paran. Tienen un horario más restringido. Generalmente funcionan hasta las 6 de la tarde y algunos supermercados tratan de atender a adultos mayores, dígase de 60 hacia arriba. Más que nada en las mañanas, dan horario. Por ejemplo, van a venir a las 9 y de 9 a 11 de la mañana no puede entrar nadie que tenga menos de 60. Un poco para impedir este contagio, los sanitizan constantemente. a muchos se les hace pedido de carne de identidad para ver que no estén contagiados, que más de alguno ha salido la sorpresa que está haciendo bola en un supermercado y que tiene esta enfermedad y que simplemente sale a comprar. y para poder salir, los permisos los tiene obviamente la gente de salud, que puede moverse libremente por el territorio. Y la gente que quiera salir a trabajar o tenga alguna necesidad importante, hay una comisaría virtual para poder pedir un permiso, dígase para ir a comprar, para ir al doctor, para hacer ciertos trámites, pero son acotados. Uno creo que hoy día ha cambiado máximo dos a la semana y para ir a comprar máximo dos horas. O sea, se va controlando el movimiento de la gente. Los servicios públicos, obviamente, están trabajando mucho por teletrabajo y en algunos hay ciertos turnos éticos. Muy bien. Matías, has pasado por todo, ¿no? por el contagio, cuando esto comenzó, teniendo cinco hijos, estando más de, casi cerca de 40 días así encerrados. Cuando mirás para adelante, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Es, efectivamente, hoy día es resguardarse. Yo creo que el ser humano se le olvidan rápido las cosas. Es de memoria corta. Yo creo que esto nos tiene que dejar una enseñanza de tener más cuidado con las cosas. O sea, uno finalmente vive el mundo como que uno fuera el rey. Y la verdad que hay que saber cuidarse. Cuando digo la gente tiene memoria frágil, yo doy por hecho que no me extrañaría que de aquí a fin de año o a mitad del próximo año se hubiera una vacuna y los cruceros, Disney y todo esto va a estar repleto, va a estar lleno de gente. ¿Por qué? Porque la gente se lo olvida. Entonces, yo creo que la enseñanza es que hay que respetarse a estas normas. Yo creo que no hay que sentirse absoluto y hay que tener respeto por uno mismo y por los demás. Y yo creo que hoy día lo que está haciendo que exista mucho contagio, mucha gente que se muera es porque no hay respeto. O sea, el respeto hacia el otro no existe. Y puede. Matías, te agradecemos. Gracias Matías por este contacto. Abrazo grande. De nada, muchas gracias por la invitación y que estén bien. Igualmente, gracias. Tal cual. Adiós. ¿Qué más se puede decir? Creo que está todo dicho, ¿no? Las reglas, las normas, cuál es el camino, nos lo pueden marcar. Pero depende de las personas. Pero si no lo respetamos y queremos ir por arriba a la vereda, queremos ir por la zanja y no por el camino que nos dicen, bueno, aquí está. Porque aparte de esto estamos hablando de Chile, ¿no? Estamos hablando de acá nomás. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Es que funciona igual. Y claro, funciona igual en cualquier lugar. Y que las mismas normas no funcionan igual en todos los países si la ciudadanía no agarra a los ciudadanos. Hay una cosa que ha estado presente en todos los países del mundo, sea la cultura que sea, la cantidad de habitantes, que es el crecimiento social, o sea, el permanecer lo más que se puede en sus casas y no hacer reuniones masivas y demás. Eso es algo que, ¿no? Que nos atravesa a todos. Yo también quiero crear un alance, quiero decir, creo que los uruguayos nos abrazamos un poquito a esa bandera, hicimos bien los deberes hasta ahora, pero no hay que aflojar, ¿eh? No hay que aflojar porque vamos en la cuarta, quinta hoja del cuaderno y falta mucho para rellenarlo, así que vamos arriba, a ponerse las pilas. Bueno, damos vuelta a la página, te invitamos a conocer el mejor...